Estamos en la mitad del camino, en la mitad de la novena a San Pedro de Alcántara, con mucho orden, con rigor en cumplir las leyes. Están llegando a la novena de las seis y treinta de la mañana, están llegando a las nueve y media y por la tarde. ¿Vienen devotos? ¿Vienen personas? ¿Viene gente? ¿Vienen los buscadores? Hay mucha gente que no puede venir. Te invito a que compartas esta novena que estamos transmitiendo a través de Facebook, en Salmos Cantados y Salmos y Cánticos y en YouTube. Sería muy bueno llegar a mil personas en YouTube. Nos faltan muy pocos, pocos nombres. Hay gente que está esperando entrar y pide en Salmos Cantados. Está completo, están los cinco mil, no caben más. Busca en YouTube y lo encuentras. Y allí podrás ver y sobre todo compartir. Mira, otra cosa te digo. El gran predicador siempre es Cristo Jesús, el del Reino de los Cielos. Predicadores son los santos, manifestadores, maestros. También este año tenemos un predicador de la novena, pero en todas las novenas siempre se habla. Habla San Pedro de Alcántara. Y los frailes, el predicador de la novena este año, a las cuatro y treinta de la tarde, se llama, es Fray Emilio Rocha. Una cosa más te digo. He dejado unos libros en la librería Cervantes, en la papelería La Nava, en la imprenta Élite, en Foto Fraile. Es un libro de poesías, de este, que se presenta, de Victorino Terradillos Ortega. El título se llama, Otra vez la palabra. Está ilustrado por Oteiza, Antonio Oteiza. Si te gusta algo leer, puedes buscarlo ahí, encontrarlo. Te leo dos estrofas. Algunas veces se habla y no se dice nada. Se alarga la conversación machacando la vida de los otros. Se macha el silencio, el espacio más grato que tenemos. El fruto, muchas veces es el cansancio, ahogo y lejanía de la verdad. Nada de encuentro o gozo, que podrían traer las palabras enhebradas desde el corazón amigo, entrelazado con palabras. Comparte. Gracias. Seguimos rezando a San Pedro de Alcántara, en este momento grande de pandemia, de enfermedad, de necesidad, de buscar a Dios. Paz y bien. Nos queda todavía la otra mitad. Paz y bien. Paz y bien.